Mi amigo Juan siempre se borra, por eso todos lo llaman Juan Goma Siempre está ausente cuando hace falta, dice que estudia ingeniería Tiene un torretaje de arroz y sardinas ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? No lo veo desde hace un mes Pobre Juan, ¿qué será? Mi amigo Juan siempre se borra, por eso todos lo llaman Juan Goma Hace un mes se fue por un día y yo preguntando de noche y de día ¿Dónde estará Juan? Pero nadie está aquí Mi amigo Juan siempre se borra, por eso todos lo llaman Juan Goma Hace que hace, que está en todas, desaparece sin decirte nada Y cuando hace falta, la tierra los traja ¡Juan! 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 ¿Qué, Juan? ¿Dónde está Juan? Se habrá borrado ¡Juan! ¡Juan! Y el flaco Juan Me parece que ahí lo llevan, ¿eh? ¿Qué, se lo llevan en cana? Te van a hacer tocar el pianito ¿Sí, qué tristeza para el flaco, eh?